Laissez sonido, Manes. Nosotros regresamos ya con todos los temas nuevos. Y hablando de temas nuevos, tenemos a las Estrellas Azules aquí en la cabina. Y tiene el tema nuevo. Y disco nuevo. Fania 97. Se llama a las Estrellas del Cielo. Fan, 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 fan. Fania 97. ¡Dig Gold! FANIA Bienvenidos hoy Échale bonito Vamos FANIA, 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 FANIA FANIA, 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 FANIA FANIA La cuarenta y seis, siete Solidero Ahora FAN, 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 FAN FANIA 97 Bienvenidos hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego le dicen a su cuate mal la copa o al mejor acompañante No, es que mi vieja me trata re mal, no puede ser Con todo y que los trate mal se avientan esta canción y se la avientan